¡Chiii! ¿Qué tal amigos? Qué gusto vernos las panas. Vamos a hacer slime. Vamos a hacer slime. Vamos a hacer slime y ponerla en nuestros huevitos. Así que a ver si nos sale. Para este video vamos a estar usando lo primordial que viene siendo goma. Brillitos porque a ella le encantan la glitter. El activador que viene siendo en esta ocasión el jabón. Tide. Crema para afeitarse. Y también colorantes de comida para hacerlos más potentes y brillosos y chillantes. Tenemos nuestro plato. Y tenemos nuestra espatulita para batir. ¿Qué cosa? Nos vamos a poner los manteles para no ensuciarnos nuestra ropa. El mío es más de... La sirvienta de la princesa o... Es tan caliente. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres cambiar? ¿Cambiamos? No. Bueno aquí orgullosamente representando a todas las abuelitas de México. A todos van a hacer slime. Ok ya vamos. Qué impaciente. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro resistol. ¿Lista? Dale. Ahora vamos a agregarle nuestra crema para afeitar para hacer que el asunto se vuelva más espumoso. ¡Wow! Eso es tan cool. Le voy agregando de poquito en poquito. Vamos a batirlo. Bátenlo mi amor. De una vez le vamos a ir agregando nuestro colorante de comida. En esta ocasión yo le voy a agregar el amarillo. Y Kimberly le va a agregar... Good job. La intención es que el de ella se haga color rosa. Así que le voy a agregar unas cuantas gotitas. ¡Wow! Dale mi amor. Bátelo primero. Y yo le voy a agregar a este unas cuantas amarillas. Aquí vamos, 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 vamos. No está tan chicloso pero para ella puede que sí. Y ahora le vamos a agregar brillantina ya que a mi sobrina le súper encanta todo lo que tenga brillitos y demás. Entonces, ¿lista? Vamos a hacerlo. Le voy a agregar un poquito de glitter plateada a la mía porque se perdió la blanca en casi en su totalidad. Y ahora llegó el momento de la verdad. Le vamos a poner el jabón Tide que es el que lo va a activar. Y la verdad es de que no encontré medidas exactas. Entonces voy agregándole de poquito en poquito. Ahora al tuyo. Hay muchas opciones que pueden activar tu slime. Pero como pueden ver ahí ya se está haciendo el bulto. Pero este suele ser uno de los más populares. Es tan picante. ¿Te gustas? Sí. Tienes que batirlo más. Creo que al de ella le puse demasiado jabón. Así que le volví a agregar un poco de espuma. ¿Qué hace ahí adentro la cuchara? Ok. Lo terminamos de batir. Y no sé si esto sea normal pero está súper pegostioso. O sea, está infladito como quería. Pero sí está como que súper pegostioso. Así que voy a agregar un ingrediente más. He visto que varias personas le agregan un poquito de aceite de bebé. Para que no esté tan pegostioso. Así que a ver qué tal. Ok, mami. Bátelo. Y yo voy a batir el mío. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Suena como poop Pensé que de verdad que no había funcionado Pero No sé si fue el masajearlo con las manos Pero el aceite bebé como que Lo puso todo junto Huele rico Porque huele a jabón Creo que estoy más emocionada yo que ella Y terminamos haciendo un azul fuera de cámara Así que ahora vamos a mezclar los tres Y los vamos a poner adentro De nuestros huevitos de pascua Vamos a hacer una trenza Vamos a poner el azul en medio Ahí estuvo Esa fue una trenza express Está mi hermana riendo atrás de cámara Está bien que no tengo niños Esa es la práctica verdad ¿Me ayudas? Mira que padre se mira Wow Miren Ayúdame a estirarlo Tú agárralo de allá Y yo lo voy a agarrar de acá ¿Lista? ¡Y tarán! Terminamos nuestros huevitos Definitivamente fue divertido Fue interesante Porque nunca lo había intentado Entonces se hizo como que un revoltijo por acá Pero definitivamente quiero intentar Más recetas de slime Así que si tienen una que me recomienden Coméntenla por ahí abajo Les mandamos ciber besos Y ciber abrazos Y nos vemos para la próxima semana Bye 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 Bye